Vatos con arma versus vatos sin arma Vatos con arma Espérate, espérate, espérate Por allá andaban unos ayer Unos que se creen, espérate, espérate Si tengo que sacar las cuadras, las saco ahorita Venite, venite Vatos sin arma Este, caminá, caminá, caminá un poco más despacio porque Aquí, por aquí hay unos, unos vatos que me ponen bien nervioso Y no quiero que nos hagan nada, este Y una vez me voy a quitar el pañuelo Pa' que no hagan peos Venite, venite, venite No hay nadie, no están, venite, vámonos Vatos con arma Así es, mírame Así se les enseña, eh ¿Quién quiere peos, ah? Aquí está su papi ¿Eh? ¿Quién va a querer algo, ah? ¿Quién va a querer? Tengo tortillas Y así se les camina, mera Se les mira directo a los ojos Vatos sin arma Este, mira, este Espérate, mira Allá está la tienda Donde tenemos que ir, pero Este, siempre hay mara por aquí Este, este Haceme el paro vos Y me compras unas golosinas Y una bicola, este Yo ahorita te doy las barras Buena onda Es que, es que no quiero ir por aquí, papá Aquí te espero, dale, dale, dale Buena onda Te, te apuras Vatos con arma ¿Ah? ¿Ah? ¿Hoy no me van a querer peos, qué, ah? Bien limpita la cargo, ah Más le vale, más le vale Más le vale Pro barrio Vatos sin arma No hombre ¿Qué? No No hombre, no hombre ¿Sabes qué vos? Mejor nos chocamos mañana, brother Este, yo tengo que ir a hacer tareas Este, bíblicas Vatos con arma Y este desgraciado ¿Quién le está picando, ah? Está picando La más panda de tu casa, ah ¿Qué eres pedo, ah? Pítame otra vez Pítame, pues Ajá, qué prisa carga, ah Prisa, prisa, el cielo, ah Pítame otra vez, pues Sí, más le vale, más le vale, ah ¿Estás bien? ¿Estás bien? Va, más Le vaya a pitar a su mamá ¿Eh? ¿Qué traza? ¿Qué traza, qué traza, ah? Que me c...